Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo Sepúlveda. ¿Mi seña? Soy el actual subdirector de promoción y desarrollo del INSOR. Hoy les vengo a comentar acerca de nuestras líneas estratégicas. Nuestra primera línea estratégica es fortalecimiento institucional. Con ella buscamos que las instituciones garantes de derechos realicen ajustes razonables que permitan el acceso a la información y a los servicios de la población sorda. Esto lo hacemos a lo largo de los lineamientos misionales que tiene cada una de las instituciones garantes de derechos, sus oficinas de atención al ciudadano y los mecanismos de registro de la información de dichas atenciones. Realizamos un proceso de asistencia técnica con el cual buscamos que las instituciones eliminen sus barreras actitudinales y comunicativas de tal manera que en cinco entornos de derechos, primera infancia y familia, trabajo, salud, justicia y sociedad civil logremos un verdadero goce efectivo de derechos de la población sorda en Colombia. La segunda línea estratégica es accesibilidad a la información. Consideramos desde la Subdirección de Promoción y Desarrollo que es fundamental que la población sorda conozca cuáles son sus derechos, qué instituciones son las garantes de los mismos y mediante cuáles servicios se pueden ejercer de esos derechos ofrecidos por tales instituciones. Realizamos tres acciones puntuales en este sentido. Lo primero es, de la mano con las instituciones garantes de derechos, comentarle a la población sorda la misión, la visión y los servicios que presta cada una de las instituciones con el fin de que la población sorda pueda encontrar la fuente del ejercicio de sus derechos. La segunda es poder hacer una acción de fortalecimiento institucional a los canales de atención al ciudadano virtuales. En este caso, adaptamos los formularios electrónicos para que tengan tutoriales en lengua de señas con los cuales las personas sordas puedan acceder directamente a los servicios que presta cada institución. Y la tercera es el estado en señas, una acción mediante la cual agrupamos todas las instituciones que ya cuentan con ajustes razonables y le comentamos a la población sorda acerca de esta situación para que puedan acercarse a esas instituciones y beneficiarse de sus servicios. De esta manera logramos que la población sorda tenga un acceso a la información en tiempo real, de manera actualizada y en relación directa con el ejercicio de sus derechos en el día a día. Nuestra tercera estrategia es gestión del conocimiento. Estamos convencidos que el impacto de las acciones que desarrollamos en fortalecimiento institucional y en accesibilidad a la información depende del conocimiento que tengamos sobre la población sorda y sus problemáticas. En este sentido, desarrollamos tres acciones puntuales en gestión del conocimiento. La primera de ellas es poder consolidar información cuantitativa proveniente de las instituciones garantes de derechos, con la cual podemos hacer análisis estadísticos que nos lleven a orientar y focalizar nuestras acciones en fortalecimiento institucional y en accesibilidad a la información. La segunda es poder realizar alianzas con otros observatorios y con la academia y otras instituciones que gestionan conocimiento con el fin de que podamos desarrollar acciones y divulgar conocimiento en torno a la problemática y el ejercicio efectivo de derechos de la población sorda. Y la tercera es poder consolidar un grupo de investigación ante conciencias con el cual desarrollamos investigaciones y estudios sobre el ejercicio de derechos de la población sorda en los cinco entornos priorizados. Primera infancia, salud, trabajo, justicia y sociedad civil. Con este conocimiento, consideramos que podemos irrigar y nutrir cada una de las estrategias de fortalecimiento institucional y de accesibilidad a la información con el fin de generar mayor impacto en las asistencias técnicas que tenemos y así beneficiar de manera idónea a la población sorda en Colombia. Estamos convencidos que con instituciones que presten una atención pertinente a las personas sordas, que con personas sordas que conozcan sobre sus derechos, cómo ejercerlos y dónde acudir para facilitar el ejercicio de los mismos, y con un Instituto Nacional para Sordos que cuente con mayor y mejor conocimiento acerca de las problemáticas de la población sorda y cómo solucionarlas, podremos facilitar la inclusión social de la población sorda en Colombia. Por eso queremos invitar a la población sorda, a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en torno al trabajo conjunto de estas tres estrategias y así poder viabilizar el ejercicio de derechos de la población sorda en Colombia. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.